¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Quién fuera presidente de México? Destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera y por haber brindado asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil. 20 de octubre de 1601 en las categorías de física, química, fisiología, o medicina, literatura y paz. A partir de 1968 se estableció también el premio en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel. Especialmente el primer ejército insurgente, como un cuerpo militar disciplinado y con sus mandos claramente establecidos. 1814. Se promulga el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán. El supremo gobierno de este decreto fue ejercido por José María Cos, José María Liceaga y José María Morelos. 1920. José Vasconcelos presenta el proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública Federal. www.portafoliosymochilas.com Viernes 18 de octubre, si no estoy equivocado, 16 de octubre, ya no sé en qué día vivo, pero 16 de octubre. Tenemos el gusto de presentarles a Ricardo Horacio Martínez Barragán, que es el representante principal de Departamento de Cables y Talleres. Muy buenas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto. Y también aquí tenemos el gusto de presentar al compañero Óscar Gómez Ramos, que es un compañero pensionado, que también va a estar aquí con nosotros y pues también a preguntarle varias cosas sobre este tema. Así es, y también por aquí nos va a acompañar nuestro compañero Javier Abogado Alfaro. También le damos la bienvenida y pues vamos a iniciar. Bueno, pues sí, vamos a iniciar con esta serie de entrevistas que ya hemos manejado y pues sobre todo vamos a empezar con usted, compañero representante. ¿Cómo se trabajaba con ustedes antes de este decreto de luz y fuerza? Sí, primero que nada agradecer la invitación que le hacen a la sección de taller de cables subterráneos, haciendo la precisión también y la corrección. Bueno, la materia de trabajo de cables ayer era muy variada. Era desde hacer accesorios para la instalación de equipo de las redes subterráneas, como interruptores, transformadores de diferentes tipos, era muy variado. Hasta darle mantenimiento a los cables de muy alta potencia, no precisamente al conductor, sino a la camisa que protegía esos cables de 85.000 y 230.000 volts. Daba un mantenimiento, la instalación, era mucho, muy variado nuestra materia de trabajo. Yo te quería preguntar un poquito, Ricardo, que me platicas un poquito de lo que era su escalafón. ¿Cómo estaba organizado por categorías? Sí, bueno, uno entraba cuando era menor de edad, de 14 años, 15 años, entraba uno como formante práctico. Como formante práctico, posiblemente estaba la primera categoría, que sería la de ayudante, posiblemente mecánico B, mecánico A, mecánico especial, sobrestante B, sobrestante A, instructor y el sobrestante general. Así es, así es, es algo, digámoslo, muy importante este tema con el que cierras del instructor. También yo quería que me platicaras un poquito, puesto que este es, digámoslo, el programa de la Secretaría de Capacitación, que me platicaras un poquito de la capacitación dentro de su área. ¿Dónde se realizaba? Y más o menos a grandes rasgos, si nos puedas platicar, ¿cuáles eran las capacitaciones que cubría el personal del departamento de cables, sección taller? Claro que sí, Homero, digo, Eduardo, perdón, Eduardo. Bueno, la capacitación era capacitación muy enfocada a lo que era nuestra materia de trabajo, se daba en los mismos sectores, teníamos ocho sectores, dos divisiones, y había, en los ocho sectores había escuela de capacitación. Se daban prácticamente, más que técnicamente, eran el conocimiento de la práctica de trabajador a trabajador. Así es. Eran, obviamente, compañeros que tenían una vasta experiencia, mucho conocimiento en cuestión de la práctica, también tenían una capacitación un tanto técnica para poder dar esa capacitación específica de nuestra materia de trabajo. Así es. Yo también te quería seguir preguntando respecto de cómo se integraban los equipos de trabajo. Por ahí, ya tuvimos por aquí la fortuna de que nos acompañaran los compañeros de instalación y mantenimiento, y ellos me platicaban que su trabajo en sí consistía un poquito en la formación de cuadrillas, que eran los equipos de trabajo. No sé si en taller pasaba algo similar. Sí. Bueno, aquí era un poco más dinámico el escalafón, por decirlo de alguna manera. Bueno, digo, las cuadrillas, los equipos de trabajo, eran conformadas por el ayudante, que eran las cuadrillas que salían. Sí. En el taller, bueno, se podría echar mano del formante práctico, pero ya para salir al campo de trabajo, era el ayudante, el mecánico B, el cabo y el mecánico especial. Bueno, previo, ya los sobrestantes, sobrestante B, sobrestante general, habían hecho el trabajo de levantamiento de las necesidades y los materiales que se iban a requerir, de qué se trataba el trabajo, el equipo que se iba a atender, pero prácticamente eran esos cuatro puestos los que básicamente atendían los trabajos ya en el campo. Bueno, Javier, igual, siguiendo este contexto, ¿qué trabajo tiene un representante suplente en los talleres? Bueno, mira, habría que apoyar todas las necesidades que tuvieran nuestros compañeros trabajadores, todo lo que requirieran para realizar un trabajo y no estuviera a la mano, buscar los medios para apoyarlos y realizar bien sus labores. Y, bueno, es que ahí intervenían muchas cosas porque nuestra materia de trabajo era muy amplia, es muy amplia, ¿no? Hablamos desde soldar con equipo eléctrico hasta soldar con autógena, hacer pruebas de hermeticidad, maniobras, plomería, herrería, carpintería, lo que se refería a mi compañero Ricardo, es que la miscelánea que nosotros fabricábamos era para equipar todo lo que fueran subestaciones, todo lo que fueran pozos de visitas, todo lo necesario para la red eléctrica subterránea, todo lo fabricábamos nosotros y hacíamos modificaciones en miscelánea, que ya venía fabricada de nuestros compañeros de fábricas y talleres, la adaptábamos a nuestras necesidades de la red subterránea en la sección de taller. Ok, pues mencionas esto de la soldadura y me imagino que hay otra parte de trabajo donde también hay que ser muy cuidadosos, ¿no?, para no sufrir accidentes. Compañero Óscar Gómez, ¿qué hacías tú cuando estabas en ese escalafón? ¿Cuál era tu labor como trabajador en los talleres y cables tubaránicos? Gracias Homero, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, o sea, no es un honor estar aquí en Radio Esme. Sí, mira, a mí me tocó estar hasta el puesto de sobreestante B. Antes de la extinción era programar ya trabajo, a mis compañeros, a las cuadrillas, checar, supervisar, ya después de haber recorrido, lógico, puestos, a mí me tocó estar desde formante práctico. A los 15 años entré, pasé por la categoría de ayudante, mecánico B, mecánico A, mecánico especial, y realmente ya en sobreestante B me toca coordinar, coordinar esos trabajos, abocarme al material, a los lugares de trabajo. Realmente es una materia, como decían mis compañeros, no muy grande, la del cable subterráneo y taller, sin menospreciar a mis otras hermanas secciones de operación, instalación y mantenimiento. Pero realmente había trabajos de carpintería, de bombas, de aceites, de remolques. Era muy grande, en sí los trabajos de afuera, a mí me tocó estar en varias maniobras. Hoy tengo la satisfacción de ver la torre latinoamericana iluminado al Palacio Nacional. Me tocó coordinar trabajos ahí. Realmente también los compañeros que estamos aquí, recordábamos la semana pasada que se quedaron lo mejor que había de cable subterrero hasta ayer aquí. Aquí nos encontramos para seguir en la lucha, estar adelante en las nuevas etapas que vienen para el Sindicato Mexicano de Electricistas y seguimos aquí con ellos, apoyándolos en nuestros conocimientos que tenemos. Lógico que estamos con ellos. Es importante ese tema que mencionas sobre seguir en pie de lucha con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Eduardo, no sé si quieras comentar algo más. Sí, aquí quiero retomar en el mismo contexto, aquí con Óscar, igual que me platiqué un poquito, también aquí a Ricardo, que nos puedan platicar un poquito, ahondar un poquito en lo que eran los centros de trabajo en los que se concentraba la sección de taller de cables subterráneos. Bueno, como te vuelvo a repetir, tal vez suene repetitivo, era muy extenso, cada sector tenía una materia de trabajo en específico. En general, lo que era Vertis, Bolívar, Indios Verdes, atendían la red central, al igual pensador mexicano, pero pensador mexicano tenía muy particularmente atendido la materia de trabajo de los cables de potencia de 85 y 230 mil volts. Los otros sectores atendían la red central y atendían las redes que dependían también de la red central. En general, bueno, pues coincidían en la cuestión de la miscelánea, clemas, buses, herramientas que no existían en el mercado y que teníamos que fabricar nosotros mismos para el desempeño de nuestras labores. Entonces, era muy valiente, muy rico. No sé si... Sí, miren, a mí me tocó estar en el sector Bolívar, que es donde manejamos la red central, precisamente. Me tocó estar también en el sector pensador mexicano, ya como jefe de cuadrilla también. Y la gran variedad de trabajos que uno aprende, la verdad es muy exquisito, muy satisfactorio, ¿no? Ya que, por ejemplo, desde programar una licencia, por ejemplo, en cables MAP, teníamos que darle un mantenimiento a las terminales, ¿no? Andamos hablando de potencias de 85 mil volts, 230 mil volts, que teníamos que tener cierta precaución, precisamente, para poder maniobrar en ese tipo de sistema, ¿no? Realmente poner a tierra las terminales era algo realmente, en su momento, ¿no? Con precaución, ya que tenían un alto voltaje de inducción, se quedaban, ¿no? Tenían que librar el operador, estas terminales para nosotros poder entrar a trabajar, ¿no? Aprendimos muchas cosas ahí también, ¿no? Ya que hay cables que se inyectan por medio de aceite o nitrógeno, ¿no? Trabajan por medio de ese aislante, ¿no? Esos cables. Y cuando había baja presión de cualquiera de esos tipos de cables, tenemos que inyectar aceite o nitrógeno, en este caso, ¿no? Pero sí, sin duda, es una gran experiencia haber vivido en cables subterráneos sección tallera. Así es. Pues vamos a continuar, después de una pausa, por ahí nos vamos a ir a un bloque musical, y vamos a continuar con esta entrevista que, pues, como ustedes están escuchando, compañeros, pues, es bastante rica. Y nos vamos a ir por ahí con una canción que se llama Have You Ever in the Rain, de los Creedence. Un día como hoy, de 1972, por ahí los Creedence anuncian que se separan, y por ese motivo, pues, hoy decidimos ponerles este tema. Gracias. 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 Pues muchas gracias por seguir aquí en su programa de Portafolios y Mochilas, y pues tenemos aquí entrevistados a los compañeros de Talleres y Cables Subterráneos, que ya nos han estado compartiendo un poco sobre su escalafón, y nos han comentado varias situaciones, y ahorita aquí, mientras escuchamos la canción de fondo de los Creedence, aquí el compañero Javier nos está contando una experiencia de alta peligrosidad. Me gustaría que nos las compartieras, y que nos contaras cómo fue que sucedió todas estas situaciones. Claro que sí, mira, en ese tiempo yo era ayudante, y tenía un sobreestante, y era un segundo, mecánico B, y estábamos dando mantenimiento a un transformador de 750 KBAs, ahí en la subestación del edificio de CFE, en la parte de atrás, estábamos rellenando con aceite. De esa experiencia, nos voló la cámara desconectadora, nos explotó, en esa subestación se encuentran dos transformadores de 750, en automático, nosotros cuando quisimos salir, una experiencia bien difícil, porque a la hora de que vuela, a una pared al lado de la subestación, se empieza a oír como zumbas, y pues lógicamente son cuestiones de segundo, donde no tienes tiempo de pensar nada más que, pues qué está pasando, y el que está pasando afortunadamente, era el encendido de una planta de emergencia. Lógicamente el que conoce el sistema subterráneo, y hay dos transformadores, y llega a fallar uno, pues está el otro, y no sabes qué vaya a pasar. Entonces, pues en mi mente pasó que iba a volar. Bueno, afortunadamente, nosotros trabajábamos con aceite, y ese transformador ya lo habíamos rellenado con artem, un líquido más viscoso, más pesado, que evitaba que se prendiera al cortocircuito. Entonces, toda la subestación, imagínate la llena de artem, hubiera sido aceite, no hubiéramos tenido la fortuna de salir. Cuando nosotros salimos, pues ya estaba toda la gente de CFE afuera, ya tenemos patrullas, desafortunadamente llegó personal del sector de nosotros, tuvimos atención en ese tiempo de un superintendente, el ingeniero Castillo, se preocupó por nosotros antes de la instalación del equipo, él llegó a preguntar por nosotros, y fue una experiencia muy, muy dura, que la verdad no te dan ganas de regresar a trabajar por el susto, la verdad, tu vida está en riesgo, y uno no lo ve hasta cuando llega a tener un accidente así, o comentas a alguien que es muy cercano, que vives un accidente así, no quieres regresar a trabajar, yo tardé, la verdad, para salir a la calle nuevamente a trabajar, pues como seis meses, como seis meses, y me inducieron otra vez, me empezaron a llevar, mi segundo tardó como un año en volver a salir a trabajar, mi sobreestante casi de inmediato volvió a salir a trabajar, y gracias a Dios estamos aquí, compartimos la experiencia, porque la verdad, a lo mejor mucha gente no conoce nuestro trabajo, y la verdad es un trabajo de muy alto riesgo, que fueron años que no se daba mantenimiento, y se dieron mantenimiento, y se siguió dando mantenimiento, hasta que pasó lo del decreto de la extinción, y es por eso que la red central, se mantuvo tantos años en muy buenas condiciones, sin tantas fallas, y las fallas eran atendidas prácticamente en lo inmediato, no como pasó después de la extinción, que empieza a fallar, y siguen fallando, y siguen fallando, por la falta de mantenimiento, y la pericia de la gente que está atendiendo ahorita la red central. Así es, Javier, yo también quería un poquito ahondar ya en lo que nos platicaste de tu experiencia, en qué año entraste a Luz y Fuerza, y cuál fue la última categoría en la que te encontrabas al momento del decreto. Yo entré en 1991, y la última categoría que tuve fue mecánico a jefe de cuadrilla. Así es, por aquí mi compañero Oscar, también por ahí me estaba comentando, que él ya es pensionado, también me pueda platicar un poquito de, cómo fue su ingreso a la empresa, y un poquito platicarme, como dicen a grandes rasgos, como dicen el pasar por cables taller. Sí, cómo no Eduardo, mira, yo entré de formante práctico a los 15 años, y a mí me tocó tener la fortuna, de estar también unos años en la sección de instalación y mantenimiento, una sección hermana de cables subterráneos, ya que mi padre, fue trabajador de ahí, y jubilado, y mi abuelo también, pero él estuvo en el departamento de albañiles en instalación. Mira, la verdad que al estar en cables subterráneos, me deja una gran satisfacción, ya que trabajamos diferentes tipos de equipo, uno de los más importantes que tuvimos ahí, son los interruptores de transferencia, ya que estos interruptores lo tienen los servicios importantes, que trabajaban en Luz y Fuerza. Estos interruptores, los tenemos alimentados por dos, precisamente dos alimentadores, un preferente, un emergente, en el cual, pues los clientes siempre deben de tener su luz, siempre deben, hacia grandes rasgos vamos hablando, de que no se les debe de ir su potencial, mantener la continuidad del servicio, mantener precisamente la continuidad del servicio. Y estos interruptores se manejaban a base de controles en baja tensión, tenían un aditamento para sacar el voltaje en baja tensión, precisamente, y controlar estos equipos. Teníamos diferentes tipos, la verdad que el metro, el metro hoteles, grandes hoteles, tenían instalados estos equipos, a nosotros nos tocaba instalarlos, darles mantenimiento, alguna falla también corregirla, estos controles están a base de, de muchos, controles en baja, me refiero, relevadores, resistencias, capacitores, trabajaban a base también de relevadores de tiempo, y estos se tenían que controlar a base de segundos también, de acuerdo al cliente. Y si realmente, bueno, hoy como pensionado, pues es una satisfacción, al haber cambios, yo sé que, bueno, lo que hace también, hablando políticamente el gobierno, pues tenemos, tenemos que luchar al final de cuentas, y estamos logrando una satisfacción, el estar pensionado, por parte del mexicano de electricistas, esos logros, esa resistencia que, que tuve yo de, casi cinco años, pues la verdad que, que me deja una satisfacción, el estar luchando, no, el no dejar, el pelear derecho siempre, también es, es gran dignidad, como ha dicho nuestro secretario general, fíjense, tengo ahorita, me viene a la mente, tengo la satisfacción, de que nuestro secretario, del exterior, hoy Humberto Montes de Oca, fue mi ayudante, en su momento dado, en el departamento de cables subterráneos, cuando estuvimos precisamente, en cuadrillas de interruptores, de transferencia, por ahí nuestro cabo, era Francisco Jaramillo, un gran compañero también, que dio conocimientos, en estos interruptores, de transferencia, y es una satisfacción, que nuestro compañero Humberto, esté, esté en este, en este comité, y la verdad que, pues estas son las experiencias, ¿no?, al final de cuentas. Claro, y así mismo también, ese contexto, de la misma pregunta, Ricardo Horacio, ¿cómo, cómo llega Ricardo, a Luz y Fuerza, y en qué, cuál fue su último puesto, digamos que representante, pero, ¿cómo tardaste, en llegar a ser representante? Bueno, mi padre fue, trabajador, de cables subterráneos, en sección taller, él, hace uso de su prestación, me mete a mí, hace uso de su derecho, y me mete a mí, a trabajar, a la sección de taller, también, eso yo lo veo como un legado, y es precisamente, por lo cual, yo no me liquide, porque, lo veo como mi herencia, y digo, cualquiera defiende su herencia, como de lugar, y, y es lo que se tiene que hacer, ¿no?, lo que estamos haciendo, de igual manera, él me deja, otra herencia, otras herencias, ¿no?, la herencia de ser, venir de una familia, muy politizada, siempre de izquierda, una persona, muy cabal, y, el inicio, precisamente, nuestro compañero, del exterior, ahorita que lo menciona, mi compañero Oscar, le mandamos un saludo, por ahí, le mandamos un saludo, al compañero Humberto Montes de Oca Luna, él, yo entro, al sector de Vertis, él estaba como, representante, suplente, muy politizado, desde un principio, él, y, pues llegamos ahí, a compaginar, ¿no?, en, en las participaciones, en las pláticas de cinco minutos, previas, a iniciar las labores, donde se daba la información, y un servidor siempre participaba, siempre participaba, entonces, se desarrolla mi vida laboral, mis primeros dos años, en Vertis, posteriormente, cuando se abre el sector de reforma, allá en, Coajimalpa, nos vamos para allá, me llaman, me invitan a participar, a los cuatro años de antigüedad, en la comisión de trabajo, y bueno, al siguiente año salgo, posteriormente, al siguiente año, vuelvo a regresar, y, bueno, hasta la fecha del año pasado, igual, este, me sacaron de la representación, este año regreso, regreso como principal, y bueno, pues a seguir aportándole a esta lucha, de, de, nuestro glorioso, sindicato mexicano de electricistas, al frente, de nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, y bueno, pues toda las, la, la, la familia electricista, que viene atrás de nosotros, apoyándonos, yo, mi categoría, fue, la de mecánico, mecánico A, bueno, mecánico A en sustitución, eh, tuve, eh, una participación laboral, no tan rica, como la de mis dos compañeros, que están aquí, puesto que yo, pues me enfoqué más hacia lo, hacia lo político, y bueno, pues eso es lo que estamos aportándole, ¿no? Aquí, este, que bueno, y tomaste un punto importante, el de no liquidarse, y quiero preguntarle al compañero Javier Abogado, ¿por qué, por qué Javier no, no, no se liquidó, por qué tomó la decisión de seguir en pie de lucha, y por qué estamos aquí todavía Javier? Mira, dos de los puntos, cruciales, para que yo no, no hubiera tomado la, la decisión de liquidarme, primero fue mi papá, porque, por él estoy aquí, y, y, y mi familia está, está conmigo, me está apoyando, y como dijo Ricardo, es una herencia, ¿no? Y a fin de cuentas, yo creo que nadie, nadie, deja a la basura, el sacrificio, que te está dejando, en este caso, mi papá, ¿no? una herencia, que aún sigue, para mis hijos, y, y mi esposa, la segunda, es que, pues yo no tuve la culpa, yo no tuve la culpa, y así se lo he expresado, a todos mis compañeros, que me hayan quitado el trabajo, o sea, no, yo me considero una persona, que, que no robó, que no obré mal, en mi trabajo, entonces, si yo no fui culpable, ¿por qué, por qué declinar, y aceptar algo, de lo cual, no eres culpable, ¿no? Y esas fueron, de las más cruciales, porque, en la experiencia, cuando pasó esto, desgraciadamente, yo tomé la decisión, no hablé con mi esposa, no hablé con mis hijos, y cuando se dio la oportunidad, pues ya nada más, llegué a decirles, que, pues que no me iba a liquidar, que era una decisión propia, y que si, más tarde, la decisión, era buena o mala, era cuestión mía, y, y como cuando llegas a una tienda, ¿no? pides algo, y tú lo tienes que pagar, ¿no? O sea, y, y te vas a comer lo que vas a pagar, y esa fue mi decisión, porque, pues a fin de cuentas, el responsable, de las, de la, del caminar de la familia, económicamente, pues era mía, ¿no? más tarde, más tarde me di cuenta que, pues que no era así, que tenía que haber compartido esa decisión con mi esposa y con mis hijos, pero ya estaba tomada, o sea, ya estaba tomada en donde, pues yo no me tenía que liquidar, por esos dos puntos que te dije, y, y, y mucha gente, y mucha gente, y mucha gente, y yo he platicado, así como tú me haces la pregunta, se le he hecho mucha gente, mucha gente se quedó porque no sabía qué hacer, eso es preocupante, ¿no? porque, pues no sabían qué hacer, o sea, no tenían el por qué quedarse, o el por qué irse, yo no defiendo, y siempre he estado en contra de todos los liquidados, y me expreso fuerte en contra de ellos, porque si no tenían la, la decisión por qué liquidarse, por qué lo hicieron, ¿no? ¿Tu papá qué te diría, o qué te dice de, de no liquidarte? Híjoles, mi papá, mi papá está en una situación muy difícil, porque mi cuñado se liquidó, mi cuñado se liquidó, y, y bueno, también lo entiendo, ¿no? porque, pues imagínate, dentro de la familia, tener a tu hijo que no se liquidó, y estar en lucha, y, como bien saben, para nosotros, encontrar un trabajo, fue casi imposible, fue casi imposible, tenías que ser comerciante, tenías que buscar el pan afuera, porque ninguna empresa nos, nos aceptaba, y te lo digo, porque, yo quise entrar a, a seguridad privada, a seguridad pública, allá en Hidalgo, la casa de ustedes está allá en Hidalgo, y no hubo la oportunidad, quise entrar a empresas en Hidalgo, y no hubo la oportunidad, entonces, pues te vas al comercio, muchas veces, muchos tuvieron la fortuna, de conocer el comercio, muchas veces no, y pues, no tienes ahí, veces no sale para qué comer, y entonces, yo le agradezco mucho a mi papá, porque, si no hubiera sido poder, no estuviera aquí yo, ni mis hijos, por supuesto, y es, creo que es una, es un trabajo de padre, hijo, y sobre todo, mantener, este gran sindicato, es un, es un placer, es un orgullo, tener como, como defensor, al sindicato mexicano, que desde siempre, se ha mantenido en esta, en esta lucha, no es de, de hace seis años, es desde, que nació, siempre ha estado por la preocupación, y que bueno, que, que tu papá, te apoya, que, tu familia, también te apoya, en esta decisión, una decisión, muy, muy difícil, para los compañeros, que se liquidaron, y que, fueron despojados, de su trabajo, y en esta, muchas gracias, por compartirnos eso, que es algo, algo duro, para, para los compañeros, y, pues Oscar Gómez, un compañero, un compañero pensionado, que logró ser, uno de los triunfos, del sindicato mexicano, de electricistas, fue, pensionar a los que estuvieron, a punto de jubilarse, ¿cómo llega a ti, esa satisfacción, de recibir esa noticia, de que vas a ser pensionado, te enojas, te pones feliz, es una tranquilidad, para ti, para tu familia, ¿cómo recibes esa noticia? Sí, este, sin duda, es un proceso, es un proceso, pero ya que, este, pues muchas veces, tenemos la idea, ¿no?, de, de jubilarnos, ¿no?, 23 años, este, un mes, yo, yo, yo trabajé, en Luz y Fuerza, y, bueno, ya me programaba, para tener una, una jubilación, como mis compañeros, ¿no?, mi padre, ¿no?, mi abuelo, también, y realmente, este, pues aceptar, al final de cuentas, primero, hoy sé que las cosas, también, ¿no?, algo le agradezco a Dios, ¿no?, también, algo, algo espiritual soy, ¿no?, este, las cosas no pasan, también, ¿no?, por nada, o sea, no son casuales, sino que, este, hay un porqué, ¿no?, en buscar el porqué, me doy cuenta, ¿no?, que para mí, bueno, tomar la decisión también, ahorita decía mi compañero Javier, fíjate que yo, a mí me tocó, este, estar en la huelga del 87, con unos, cinco meses, cinco meses, este, en Luz y Fuerza, este, tuve la fortuna de su padre, de Javier, fue mi, fue el encargado de mi puesto, ¿no?, de instalación y mantenimiento, y tuve la fortuna de ir a repartir, este, volantes también, en aquella huelga, a los camiones, ¿no?, a, a, este, a volverme sindicalista, ¿no?, ya que tenía 15 años, les comento, y ver, ¿no?, ver la gran, este, fuerza que tiene el sindicato mexicano de electricistas, ¿no?, como movimos masa, ¿no?, hoy también, ¿no?, la volvía, la volvemos a vivir en el 2009, ¿no?, después del decreto, pero la satisfacción está, este, número, al final de cuentas, mi pensión, hoy sé, hoy sé que es una, una bendición de Dios también, ¿no?, algo que me, que me llevó, y estoy disfrutando, ¿no?, hoy sé que no son las mismas condiciones, ¿no?, también, y es el proceso que te digo, al final de cuentas, tengo que aceptar, hoy tengo una estabilidad, después de, de cinco años, te comento, ¿no?, de igual lo que comenta mi compañero Javier, ¿no?, de no, este, encontrar trabajo realmente, ¿no?, a las condiciones que yo viví, te comento, de quince años, pues, pues mi materia era todo esto, que era luz y fuerza, que aprendí. Y es importante que no, no aflojaste la lucha, ¿no?, después de que te pensionaron, no te olvidaste del sindicato, sino sigues presente, y creo que eso habla bien de alguien que está en pie de lucha, creo que, porque muchas veces, no voy a hablar, en general con los camaradas, pero sí, por otros lados, recibe su beneficio, la persona, y se olvida de lo que, de lo que luchó, ¿no?, entonces, creo que es admirable esa parte, y también para los jubilados que están ayudando, aquí a los camaradas en resistencia aún, y para terminar ya, muy rápido, un mensaje para los camaradas que aún siguen en resistencia. Seguir, seguir en lucha, pero, mira, tengo dos hermanos también, uno está en la sección taller, otro en instalación y mantenimiento, les mando un saludo también desde aquí, pero realmente, seguir en lucha, ya duramos seis años, esto viene, esto viene bueno, al final de cuentas, son cambios que tenemos que aceptar, lo comento, son cambios que nos van a beneficiar, en un momento dado, nos tenemos que, pues que, que amoldar a las circunstancias, de la vida, pero seguir en lucha y realmente el apoyo de, de mucha gente está, yo lo sé, yo lo sé, yo tuve el padre de, el apoyo, perdón de mi padre, también como, como muchos de mis compañeros, y, y hoy merezco regresar también, aquí la verdad que, que conviviendo con mis compañeros, este, es mi familia también, al final de cuentas, es mi familia, y estamos, para seguir adelante con nuestro secretario general, y a lo que, a lo que venga, Ricardo, un mensaje para los compañeros en resistencia, claro que sí, pues que, sigamos en esta recta final, ya falta poco para el triunfo, un merecido triunfo, después de haber sufrido, cualquier cantidad de situaciones, económicas, emocionales, siempre he dicho que todas las familias, en resistencia, han tenido una desgracia, pero bueno, estamos a punto de saborear, las mieles del triunfo, quiero mandar un saludo, a la sección de cables taller, agradecerles, por la confianza, y por el voto, a esta comisión de trabajo, no los vamos a defraudar, estamos en un, excelente equipo, un saludo para nuestro comité central, nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, para nuestro compañero, Humberto Montesioca, que es de la, de la sección, y, pues que vive el sindicato mexicano, de electricistas, y que no, que no aflojen la resistencia, así es, Javier, la misma pregunta, bueno, el mismo comentario, que le dirías a los compañeros en resistencia, mira, yo les diría, que, que ahora es tiempo, para que, aquellos que, que no han tenido, el tiempo, para acercarse, por las necesidades, de las familias, es el tiempo de acercarse, porque, es cuando más, requiere la presencia, y el apoyo, para, para nosotros mismos, a fin de cuentas, nuestro secretario general, es un guía, pero, si no tiene el apoyo, de todos nosotros, es más difícil, es más fácil, si todos, tuviéramos, a bien, dar un tiempo, porque a fin de cuentas, el que, tiene y consigue un trabajo, por fuera, tiene tiempo para la familia, y esto es para la familia, de cada uno de nosotros, entonces, yo les diría, que, que se acerquen, que se acerquen, que se quisten el tabú, de que, que me van a decir, si, si no fui tanto tiempo, que me van a decir, si no he estado, pues, ahora es el momento, que se vayan acercando, para, pues, con todos juntos, lograr este triunfo, y pues, que viva el sindicato mexicano, que viva el sindicato mexicano, y vamos a, a continuar por ahí, este programa, les agradecemos mucho, su participación, y con que continuamos por ahí, Homero, si, vamos a continuar, muchas gracias, por haber estado aquí con nosotros, esta entrevista, muy, muy, muy emotiva, se tornó esta entrevista, y pues, con, cápsula, y vamos a seguir, ya me emocioné también, vamos a seguir con la cápsula, que nos preparó, nuestro compañero Gustavo Vite, que ya la tenemos por ahí, vamos a, a pedirle a nuestro compañero Vector, que, que nos eche la mano por ahí, y pues, muchas gracias, y los esperamos pronto, otra vez a esta, a este programa, gracias, vamos con la cápsula, vamos con la cápsula, educación y cultura, LUX, la revista de los trabajadores, inicia sus actividades, la nueva prosecretaría de capacitación, instrucción, y adiestramiento, el día 12 de mayo de 1992, inició formalmente, de sus funciones, la nueva prosecretaría de capacitación, instrucción, y adiestramiento, en donde fue designado, para ocupar, el puesto de primer prosecretario, el ciudadano, Miguel Ángel Guzmán, Melgarejo, así es como se anunciaba, la creación, de la prosecretaría de capacitación, instrucción, y adiestramiento, en la revista LUX, la revista de los trabajadores, en su edición, de julio de 1992, del año 45, número 417, quedando como constancia, de lo dicho, en la publicación, que en esa fecha, anunciaba también, la nueva etapa, en la revista LUX, con el compromiso, de ser una revista digna, de un sindicato fuerte, y combativo, como lo menciona, en la editorial, el entonces director, Juan Manuel Rangel García, esta prosecretaría, completaba y profundizaba, una de las áreas fundamentales, de las necesidades del trabajo, de los compañeros, en aquel 1992, cuando se conformaría, el organismo descentralizado, luz y fuerza del centro, los retos a vencer, en esta prosecretaría, desde luego son múltiples, y sus funcionamientos, deberán responder, en forma general, al cumplimiento, de uno de los objetivos, más importantes establecidos, para la organización, desde su fundación, fomentar, la unión, y el progreso económico, intelectual, social, y físico, de sus agremiados, en forma particular, el perfeccionamiento, de los conocimientos, y habilidades, de los trabajadores, que les permitan, conservar, y operar, en condiciones de seguridad, y calidad, el equipo, las herramientas, los materiales, y desde luego, realizar con eficiencia, los procesos de trabajo, que les sean, encomendados, para lograr lo anterior, es obvio, que se requiere, de un sistema, de capacitación, y adiestramiento, bien estructurado, y con recursos financieros, adecuados, en ese sentido, será muy importante, la labor, de la prosecretaría, para inducir, la participación, y cooperación, de los trabajadores, en la búsqueda, de nuevos caminos, y en el aprovechamiento, de los recursos, puestos en juego, para impulsar, la capacitación, los conceptos anteriores, evidentemente, son las líneas generales, de acción, y los objetivos básicos, de la nueva prosecretaría, se perseguía, dar a conocer, a la organización, el inicio, de las actividades, de esta prosecretaría, e invitada, para que los interesados, se presentaran, para cualquier tipo, de colaboración, en sus oficinas, localizadas, en el tercer piso, del edificio sindical, de Antonio Caso, número 45, hoy por hoy, la prosecretaría, de capacitación, instrucción, y adiestramiento, cumple con sus funciones, ok, bueno, pues continuamos, con nuestro programa, en este viernes, 16 de octubre, 2015, y bueno, pues después de la entrevista, escuchamos, esta cápsula, también retomando, un poco acerca, de la historia, en esta cápsula, se trató, el tema, de la creación, de la prosecretaría, de capacitación, recordando, y retomando, también, dándole, el crédito, a los compañeros, de la revista Lux, de el número, 417, de julio, de 1992, de donde se tomaron, esos datos, para compartir, esta información, de la prosecretaría, de capacitación, a la cual, pues le mandamos, un saludo, y pues, es el esfuerzo, para la realización, de este programa, entonces, por ahí, estuvimos, revisando, esa parte, y ya lo comentaban, los compañeros, el compañero Claudio, en la anterioridad, la historia, no es que él, sea el que sepa más, y digo, porque él, así lo comentó, y no, pues, reconociendo también, que él tiene mucho conocimiento, pero él nos dejó, un consejo, que era, buscar, que la historia, ahí estaba, y que había que buscar, entonces, tomando en cuenta eso, pues, encontramos estos archivos, estas revistas, y pues, la compartimos con todos ustedes, para destacar, la creación, de esta prosecretaría, y pues, tiene a bien, en este momento, pues, en esta época, producir este programa, al cual pertenecemos, perdón, y pues, esa es la información, a la que, estamos haciendo referencia, el día de hoy, ahí está la cápsula, la invitamos, para que, la chequen en el blog, de la prosecretaría de capacitación, ahí va a estar constante, para consultar, estos datos, así es que bueno, pues, eso es parte de lo que, realizamos, para el programa de hoy, Homero. Ok, pues, interesante, y lleno de datos, importantes, también para aquí, para nuestro sindicato mexicano, electricistas, y muchas gracias, por esta, esta cápsula, Gustavo, y pues, quiero aprovechar otra vez, para mandar un saludo, a Mili Zavala, que nos está escuchando, desde, allá en Cancún, nos está escuchando, le mandamos un, un caluroso saludo, que me imagino, que allá también está haciendo calor, entonces, para calorarnos juntos, pues, vamos a seguir, con esta canción, que ya al principio del programa, les comentaba, que el ex bajista, de Police, Stink, esa canción, se la dedicó, a, pues, a los normalistas, a los 43, desaparecidos, de Ayotzinapa, entonces, vamos a escucharla, y, pues, vamos a ver, qué les parece. Música 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 Pues ahí está la canción, que le dedicó, Stink, el ex bajista, de Police, a los 43, desaparecidos, de Ayotzinapa, y quiero, quiero, citar textualmente, algo que comentó, Stink, cuando se, se, se reunió con la prensa, después de esto, de este concierto, y, pues, vamos a, a comentar, y dice, me reuní con algunas familias, pero, pero son sólo la punta del iceberg, hago un llamado al gobierno de México, al que le, a que le dé seguimiento, a estos casos, de manera más vigorosa, no es difícil imaginar, la angustia, y el tormento, que sufren las familias, cuando un ser querido, desaparece sin rastro, o explicación, cuando intentan encontrarlos, o saber que, o saber qué pasó con ellos, y se frustran con la gente, aparente, y, bueno, aquí no está, y se frustran, y se frustran con la, con la aparente indiferencia, de las autoridades, ante la situación, que ha llegado a niveles epidémicos, en México, entonces, él está hablando muy fuerte, en la, y, y escarbándole, en el caso, en el caso, y pues, porque no nada más, son unos 43 normalistas, de Ayotzinapa, sino son miles, miles de personas, las que han, han desaparecido, desde, hace mucho, mucho tiempo, eh, secuestrados, eh, y levantados, varias, varias, varias situaciones, en la Ciudad de México, y en el país, Gustavo. Ok, bueno, pues, ahí estuvimos escuchando esta canción, esos comentarios, hay que, pues, seguir el caso, y, pues, no nada más es, eh, en el momento, no, sino, pues, si, de algún modo, apoyar, y estar viendo, cómo va, eh, tomando una solución, pero bueno, ahí está esa parte, y, pues, eh, vamos a comentar, a continuación, algo en relación, a lo que es la historia del ESME, que hemos tenido, eh, pues, el, el, hemos tenido la, la secuencia, de algunas cápsulas, que nos han estado realizando, y, bueno, pues, ahí también les invito, para que las chequen, en el blog, de la Prosecretaría, porque, ahí, está el compilado, de todas, estas cápsulas, había quedado pendiente, un material, que se llama, Cobranzas 2, y es el que vamos a escuchar, en este momento, lo compartimos, y esperamos sus comentarios, también, ojalá, puedan comunicarse, aquí a Radio ESME, en las redes sociales, de Prosecretaría, Capacitación, y también, a las redes de, de, de Radio ESME, así es que, pues, vamos con, con esto. Sindicato Mexicano, de Electricistas, Cobranzas, segunda parte, Sería hasta el 20 de agosto, de 1953, que en la Secretaría, de Trabajo y Previsión Social, se firmara el convenio, de apertura, de cuatro nuevas sucursales, pues el edificio de Gante, ya era insuficiente, para la creciente demanda, de servicios, el primero de septiembre, de 1953, se inauguraron, dos primeras sucursales, Ermita y Polanco, las cuales sirvieron, de experiencia, para corregir, errores administrativos, les seguirían, Larvarte, Mixcuac, Anáhuac, Tacuba, y La Villa, que en ese entonces, prestaban el servicio, al público, posteriormente, se hace la apertura, de la del rastro. Dado el enorme crecimiento, que se dio, en la década, de los 50 y 60, y en el marco, de la nacionalización, de la industria eléctrica, se formó el convenio, de reestructuración, de 1966, el cual, el punto número 7, de las resoluciones, de la Comisión Mixta, de Organización Industrial, será la apertura, de nuevas sucursales, y la fusión, de las existentes. El 13 de julio, de 1970, se inauguran, la sucursal Zaragoza, y la sucursal Iztapalapa, que aliviarían, a la sucursal Iztacalco. Se fusionaron, sucursal Guerrero, y Juárez, para septiembre de 1971, siguiendo el mismo paso, la sucursal San Rafael, con Santa María, y Roma, con Condesa. Se cuenta con 29 sucursales, las cuales son parte integral, de la gerencia comercial, en la que convergemos, siete escalafones, de los cuales, uno de ellos, es orgullosamente, el de cobranzas, el cual, seguirá dando la lucha, por el mejoramiento, de las condiciones de trabajo, y una óptima atención. Al mismo tiempo, refrendaremos, la lucha por la defensa, de la industria eléctrica, nacionalizada, y el contrato colectivo, del trabajo. Con información, del compañero, Claudio Bojorquez, para Deportafolios y Mochilas, Homero Bojorquez. Con los ojos, de colorados, y la boca, reseca, reseca. Por hoy, ha sido todo, de Portafolios y Mochilas, te espera, en su próximo, Ok, bueno, pues ya estamos de regreso, después de, esta cápsula, histórica del ESME, y bueno, pues ahí está, parte de, esta información, que estamos compartiendo, muy importante, la historia del ESME, es un, apartado, que tiene su relevancia, en este programa, y bueno, pues ahí está, dedicado ese espacio, para esto. también mencionar, sobre estas cápsulas, y también, comentar, que el, el pasado viernes, estuvo aquí el compañero, Claudio Bojorquez, y hemos tenido, varios comentarios, sobre por qué nos ha subido, estamos trabajando, en el, en subir el programa, para que no estén, no estén preocupados, pero el programa, si se va a subir, y vamos a, ya lo van a tener pronto, ahí en la red, entonces solamente, hay que esperar, que, que esté terminado, para que esté en la red, y ustedes puedan, puedan verlo, entonces, hay más para comentar, eso Gustavo. Así es, bueno, pues ya también, ya estamos llegando, a la recta final, les invitamos, para que todos los viernes, estén pendientes, de este programa, al igual, hacemos la extensión, para que estén pendientes, de toda la programación, de Radio Esme, en donde van a encontrar, pues información variada, de todo lo que sucede, en torno al plan de acción, y pues cada uno, de los programas, con su temática particular, así es que bueno, pues ahí está, esa invitación, en lo que nos concierne, a de portafolios y mochilas, pues seguiremos, con las cápsulas históricas, también tendremos, las efemérides, ya estaremos trabajando, ahí en algún tema, en particular, y también vamos a tener, pues más entrevistas, para que como bien, lo mencionaron los compañeros, el día de hoy, de la sección de, cables subterráneos, taller, pues conozcan, o recordemos, de que se trataba, su labor, y eso es algo, de lo que estamos, también retomando, y rescatando, para este programa, y compartirlo, a través de él, pues allá en las casas, de todos los compañeros, que tienen, pues la fortuna, de podernos, escuchar, lo cual agradecemos bastante, y bueno, pues ojalá, se corra la voz, y pues que este programa, sea, la plataforma, para, pues darles, de algún modo, ese reconocimiento, a los compañeros, que formaban parte, de esos escalafones, y pues que sigan, haciendo la invitación, para que, pues más compañeros, nos sigan escuchando, así es que bueno, pues eso es lo que, lo que tendríamos, y pues a ver, si puede ser posible, pues correr la voz, se los vamos a agradecer, bastante, por supuesto, que si vamos a agradecer, les que corran la voz, para que nos estén escuchando, cada viernes, de 1 a 2 de la tarde, y pues también ahí, denle en Facebook, me gusta, o denle, seguir, para que estén pendientes, de lo que vamos a tener, las siguientes emisiones, si, Homero, perdón que te interrumpa, vamos a tener, a los compañeros, de centrales térmicas, para el próximo programa, un poquito ahí, adelantando esta parte, y bueno, pues ojalá, y los compañeros, nos acompañen con esto, no, también por ahí, vamos a estar pendientes, antes de cerrar, este programa, vamos a, pedir por ahí, la invitación, para los cursos, a ver si la podemos, poner, para que también, los compañeros, estén pendientes, de esta parte, y pues, que más tendremos, estos cursos, pues solamente, estar atentos, estar atentos, a, de portafolios, y mochilas, y ahí está, ahí está la próxima entrevista, que vamos a tener aquí, a los compañeros, de centrales térmicas, y estar atentos, para que nos escuchen, en la próxima emisión, y pues vamos a ver, esta, pues este, este comercial, digámoslo así, de, de los cursos de, introducción a la computación, que tendremos aquí, bueno, no están, pero los invitamos, los invitamos, a que se unan, a los cursos de, de introducción, a la computación, que se llevarán a cabo, en el piso, 6, 6, el piso 6, de aquí en el ESME 100, para que se vayan a escribir, y Gustavo, no sé, que más, me parece que empiezan, el próximo lunes, perdón, y pues hay que estar pendientes, de ese, y otros cursos, que por ahí, ya están en puerta, y pues, para más detalles, les invitamos a visitar, el Face, y el, el blog, de la prosecretaría, o directamente, en lo que es, el sexto piso, de este edificio, entonces, bueno, pues ahí está la invitación, y pues con esto, estamos llegando a la parte final, se nos acabó el programa, Gustavo, les damos las gracias, a todos los que nos estuvieron, viendo y escuchando, porque la radio, ya también se ve, ya nos pueden ver en, esme.org.mx, ahí, dándole, pues, a la programación, por ahí vamos a aparecer, de 1 a 2 de la tarde, y pues te agradezco, Gustavo, que me des la oportunidad, de volver a compartir, cabina contigo, y agradecerle aquí, al camarada, Héctor Pimentel, que lo traemos trabajando, y pues aquí, a los compañeros, acompañan en la cabina, un abrazo a todos, y muchas gracias, por acompañarnos, yo soy Homero Bojorquez, y los esperamos, bueno, los esperamos en su próxima, en la próxima emisión, Gustavo. Así es, bueno, pues el esfuerzo, de todo el equipo, de la Prosecretaría, y pues nosotros, estamos al frente, pero todo el equipo, está participando, para que esto se realice, así es que, pues con esto, nos despedimos, y les agradecemos, por sintonizar, no sin antes recordarles, que tenemos una cita, el próximo viernes, y pues a través, de la voz, de la resistencia eléctrica, nos despedimos por hoy, que tengan una excelente tarde. Por hoy, ha sido todo, de Portafolios y Mochilas, te espera, en su próximo capítulo, Projeta, capacitación radiofónica, para tus sentidos. Projeta, Projeta, díaz, 2 leves, ¿qué hay? ¡Gracias!